Estoy juntando aparatos de esto Y traen cables Y ríen de mi puta Y luchan Quien me ame Esto va a ser un lucho En obtener este micrófono correcto No tengo micrófono Bueno, en realidad no sé ¿Qué me hacen? Estoy hablando en alemán ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor? ¿Puedes repetir la pregunta? No entiendo nada Porque este micrófono dice nada ¿Cómo puedo hablar?